Fusagasuga Noticias, somos la nueva generación. Un asesinato se presentó hacia la una de la tarde este domingo en el barrio Nuevo Balmoral sobre la carrera 11 con calle 19 en el sector conocido como el de Los Altillos. La víctima es una mujer de 32 años de edad que había llegado a Fusagasuga hacía dos días procedente de Bogotá, donde trabajaba en el sector administrativo en el hospital de Kennedy. Según testigos de los hechos, los asesinos estuvieron sentados varias horas consumiendo licor en una tienda cercana al sitio del crimen. Cuando ubicaron a la víctima, la ultimaron de tres disparos en el cuerpo y emprendieron la huida corriendo. Cuadra y media más adelante, uno de los hombres botó el arma con la que aparentemente habría disparado. La policía reaccionó rápidamente y logró capturar a un sospechoso y recuperar el arma que habían botado los delincuentes en un lote baldío. Las autoridades lograron establecer que la mujer asesinada había sido víctima junto a su hermana de un atentado con arma de fuego hacía aproximadamente ocho días en Bogotá y esa sería la principal razón para trasladarse hacia Fusagasugá. El mayor, Edwin Toro, comandante del distrito 2 de policía, manifestó que ya había testigos dispuestos a declarar y que en el transcurso del día darán el parto oficial del asesinato. El sembrador restaurante, la mejor comida, los más deliciosos platos típicos de la región. El sembrador restaurante, la bendición de comer bien. Fusagasugá Noticias, somos la nueva generación.